Presentamos Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, bienvenida a Vicuña al día aquí en el Kina TV Una cita de cada fin de semana con la primera autoridad Comunal del Alcalde Don Rafael Vera para dialogar Lo ha acontecido durante la semana Proyectos también y bueno Lo que se viene también en este mes de febrero Mes aniversario de nuestra Comuna 199 años Vamos a cumplir la próxima semana Bienvenido Alcalde, más bien bienvenido yo Porque estoy representando aquí a Don Cristian Herrera Que habitualmente nos acompaña aquí en el Kina TV Pues nuestro amigo dice una cita necesaria Una cita necesaria Eso es lo que él plantea siempre Y por otro lado Pasan todos menos yo Yo voy quedando aquí Bueno sí, fue una semana intensa Tú lo sabes Me acompañaste a alguna actividad Importante que realizamos Hubo de las buenas noticias De las malas noticias De las desprezadoras noticias La verdad que hemos ido funcionando Como municipio creo de gran nivel Este canal del Kino Lo hemos tenido que enfrentar Con todo lo que ocurre en el país Pero también con la Con la anuencia de nuestra gente Entendiendo lo importante que es Por un lado la cultura La detención Lo importante que es efectivamente Que seamos capaces de Poder Realizar estas actividades Para la proyección del turismo El mes de febrero Ha sido lo que esperábamos El mes de enero siempre ha sido Un mes complejo en términos de turista Habitualmente es el turismo argentino El que más viaja en enero Y sabemos los problemas Que tiene Argentina Que lo ha ido superando Ojo Pero que tiene que ver también Con la revolta social Entonces los otros países Tampoco quieren viajar a Chile Para decir las cosas como son Y por otro lado El mes de febrero Teníamos mucha esperanza Ya no habían dicho Que teníamos Ocupación hotelera completa Y si es verdad Que más de alguno Tal vez poco informado Dice bueno Si a Vicuña Siempre van a llegar turistas La verdad es que no Eso no ocurría Hace algunos años atrás Hace 7, 8, 10 años atrás Cuando los turistas Con suerte comían un helado En la plaza de Vicuña Y se iban inmediatamente A lo que ellos llamaban El Valle del Elqui Que fundamentalmente Estaban hablando De la comuna de Paigüano Y hoy día eso ha cambiado El turismo se ha posicionado Los esfuerzos que hemos realizado Conjuntamente con el empresario local Han dado resultados Y creo que este carnaval Ha sido muy potente En respaldar a nuestros empresarios Y a nuestra gente En definitiva De ofrecerle grandes espectáculos De forma absolutamente gratuita Y espectáculos de aquellos Que han repletado la plaza Así alcalde Pero comenzamos precisamente Con el carnaval quino Tuvimos un movimiento original En esa fiesta de la juventud Que durante toda la tarde Estuvieron compartiendo Bueno, anoche tuvimos Amistades peligrosas En el escenario también Un número internacional Venido desde España Tuvimos la noche folclórica También durante Esta semana Y se viene también Ya la noche final Haciendo un resumen Ha ido para todos los gustos Viene también DJ Méndez A cerrar lo que Este carnaval equino Con la coronación de la reina La verdad es que sí Hemos traído grandes artistas Dentro de las posibilidades Que tiene un municipio Que no cobra entrada Porque hay municipios Hay comunas en Chile Que efectivamente Hacen este tipo de actividades Pero con cobro de entrada Nosotros no lo hacemos Es absolutamente gratuito Para nuestra gente Los turistas lo reconocen Se me acercan Y de verdad Te lo digo de todo corazón Se me acercan al final De los shows Yo soy de Santiago Yo soy de Concepción Empiezan a plantear De los lugares Que son felicitaciones Que de gran nivel Por ejemplo El día de ¿Cómo se llama? Del folclor Es como la tercera noche Del folclor Porque fue la cuarta Tuvimos las dos noches De Terral Después tuvimos una noche Con agrupaciones locales Y aquí una mixtura Entre una agrupación nuestra Así es como Benjamín Marín Y por otro lado Esta agrupación De La de mi patria Que la de mi patria Tiene una trayectoria Una historia súper importante Estaban varios países Representando a Chile Representando a la región Y la verdad Es que hizo un espectáculo De primer nivel Y eso era lo que a la gente Le motivaba Y cuando terminamos el espectáculo Me dice Por Dios Qué lindo espectáculo Hemos visto De qué gran nivel Bueno Y yo le he explicado A los turistas Que nosotros hacemos Esta actividad En forma frecuente Que traemos agrupaciones De gran nivel Que las agrupaciones Nuestras locales Son muy buenas Y nos sentimos muy orgullosos Y nos pueden representar En cualquier lugar Pero también Para un tema Que tiene que ver Con el aprendizaje Para el que tiene que ver Con aprender Lo que están haciendo Las otras agrupaciones Con medirnos Cuán bien estamos nosotros Pero cuánto nos falta Para llegar a otras agrupaciones Musicales De carácter O sea Folclórica De carácter regional y nacional Hacemos estas invitaciones Ya lo hicimos con Terral Donde invitamos A estas agrupaciones De carácter nacional Que vinieron a la comuna Y nos quedamos maravillados Con su talento Y con Alas de mi patria Pasó algo bastante similar Creo que fue una noche Muy 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 hermosa No comparable Con la noche Un par de noches anteriores Cuando estuvo Movimiento original Movimiento original Sabíamos lo que iba a provocar Esto no es sorpresa Para nosotros Sabíamos que iba a haber Un lleno total Sabíamos que la gente Lo iba a disfrutar Particularmente Era una Era un obsequio Un regalo Para la juventud Para que pudiera sentirse Representada Que nosotros Claramente Hacemos esfuerzo Para que los jóvenes También puedan disfrutar Este carnaval El Quino Que yo considero Que es tan inédito A nivel nacional No sé si en otro lugar Del país Hacen tantas actividades Y de tanto nivel Como las hacemos nosotros Recibí algunos reclamos Y que lo asumo En términos de Decían caldes Había olor Había olor A marihuana Había algunos Chicos que estaban En esto Y yo respondí Y lo voy a responder En las cámaras también O sea nosotros Tenemos dos opciones Una opción Es Y castigar a todos los jóvenes Los que se portan bien Y los que se portan mal Y otra Efectivamente Hacer un par de veces al año Como nosotros Hacemos estas actividades Esperando de que la conducta Sea la adecuada Esperando De que Carabineros Si tiene que actuar Lo haga en un momento adecuado Y si es verdad Que se producen Este tipo de cosas Que a mí en lo particular Tampoco me gustan Creo que no puedo castigar A la juventud Creo que el espectáculo Fue maravilloso Aunque no estuve ahí Porque estaba En la provincia de Córdoba En ese momento En un viaje maratónico Que ya te voy a comentar Pero que efectivamente Los jóvenes se merecen Mucho respaldo Y no por unos poquitos Vamos a dejar de hacer Estas actividades Que son tan potentes Para la juventud La juventud tantas veces Que no se las considera Tantas veces Que dicen No, porque los jóvenes Se cuentan mal No, porque los jóvenes No saben aprovechar Estas cosas Yo siempre voy a seguir Insistiendo En que tenemos que Buscar espacio Para los jóvenes Y que ellos Aquellos que fueron A ver el movimiento original Uno puede interpretar De que efectivamente Se puede juntar Un grupo pequeño De gente Que no entiende Que está en un espectáculo Aire libre Y que debemos respetar El espacio del otro también Pero en reglas generales Si tú me dices De uno a cien Yo te digo No, veintinueve Movimiento original Maravilloso Porque sus intérpretes Son maravillosos Porque su música Conecta con la juventud Porque fue un espectáculo De aquellos Que se vio en nuestra comuna Y me siento muy orgulloso De haberlo traído Porque creo que la juventud Tuvo el espacio Que merecía Así es Y bueno Todos han tenido Su espacio también Por el tiempo Hablábamos de Los cadendros Que estuvieron Estuvo Nicole La próxima semana De DJ Mendes De la noche Estuvo Amistades peligrosas El día de mañana Fernando Ubiérgo Claro La semana Y mañana también Está este grupo Bicho La cabida También con la música Ranchera Que sin duda La plaza se va a llenar También con Sabemos Los amantes Que son de esa música Aquí en nuestro Valle del Club Vamos a tener jornadas De locura En lo particular Lo de ayer Espectacular Pero aquí hay algo Que me está pasando La cuenta Me voy a quedar solo Algún día Porque si el día Los enamorados No lo celebro Con la mujer que amo La verdad es que Algún día Me va a pasar la factura Pero me citaron Una reunión Que era tan importante Que sentí que no podía faltar Traté de ver Si me desocupaba Buena hora Y lograr llegar al espectáculo Y compartir con mi gente Bueno No lo pude hacer Pero Lo importante Es que nuestros vecinos Lo pasaron fantástico Traer un número Tan increíble Como Amistades Peligrosas Un dúo español Conocido Archie Conocido Por lo romántico Y que esté el día De los enamorados Creo que un privilegio Que muy pocas comunas En Chile se pueden dar Y como tú has dicho Bueno El domingo Estaremos nada menos Ni nada más Con Bicho Y las gaviotas norteñas Aquellos que ven Esta teleserie La gemela Saben De quien estoy hablando Si me preguntan Algún tema Yo no veo Y de verdad A la hora que yo llego A mi casa Ya la teleserie Ya no está Por lo menos Esa teleserie No existe Porque he tratado De buscarla No he podido La he visto Si Cuando pasan anuncios Cuando estoy viendo Otro programa Cuando he estado En otro horario Si he visto La publicidad Pero cuando he querido Verla Un poquito De que se trata No he podido Pero sé Pero sé Que son dos hermanas Parece Dos personas Que son iguales Físicamente Que una de ellas Participa En este grupo Que dirige Bicho Y que la verdad Que tiene encantado A las vecinas Y vecinos Que ven esta teleserie Y que va a estar En la plaza Y acompañado Muy bien En esta oportunidad De dos agrupaciones Locales Muy potentes Los charros Del Valle del El Claro Y el Piri Va a estar también El Piri Subanda También va a estar Así que la verdad Que de gran nivel El espectáculo Que vamos a tener El día de mañana Va a empezar tempranito Alrededor de las 7 de la tarde 7 y cuarto Por ahí Pero la verdad Que la gente Venga temprano Y venga a disfrutar De este tremendo espectáculo ¿Y por qué lo hacemos temprano? Porque el lunes Que salía a trabajar También Entonces No lleguemos tan cansados Pero Cuando uno quiere pasarlo bien El horario No es el más relevante Lo importante Es la gana De pasarlo bien Y disfrutar Este espectáculo Que trae el municipio El 19 Ya Fernando Ubiere O el 21 Como tú bien lo dijiste Va a estar El gran DJ Mentes Pero acompañado De dos artistas De la década del 80 Fundamentalmente Con mucha potencia Síndrome El que usaba máscara Y el tremendo Cantante nacional Cristóbal Que nos deleitó Con su música En varios pueblos De nuestra comuna Y que la verdad Que le vamos a dar La justa dimensión Y el justo premio A un tremendo artista Que no sé Ha tenido Desde ganar El festival de Viña A participar En festivales Asiáticos Y ganarlo Bueno la verdad Que es un Tremendo cantante Que vamos a tener La oportunidad De poderlo ver también En nuestra En nuestra Escenario más importante Que es de la plaza Pero a su vez El 22 Al gente me pregunta Todavía Alcalde ¿Va a haber baile? Como que no la cree Que vamos a seguir Mantendo el baile Sí va a haber baile Va a haber baile Y usted sabe Con qué no Zumbale Primo Zumbale Primo Que es un grupo De una energía De... Yo quedé encantadísimo Con ellos No los conocía Cuando tomamos Decisiones A quién traer Nos mostran videos Vemos un poco La trayectoria La cantidad De bajadas En YouTube Bueno Tenemos algunas técnicas Para poder analizar Los grupos Antes de contratarlos Cuando no los conocemos Y este venía pintado Para muy bueno Y la verdad Que es extraordinario Y por eso tomamos La determinación Inmediata Ese día Estaban enfermos Con un doctor Así que imagínense Con la energía Que van a estar En nuestra En nuestra plaza Así que va a ser Una gran fiesta Bailable En nuestra plaza De hecho salieron El grupo más popular En aquella plaza Considerando todo Los... ¿Estaban los baques? Sí Considerando todo Lo que estaba Y ganaron ellos La verdad es que El grupo es buenísimo Y la gente lo disfruta Así que van a bailar De todas las ganas O yo invito nuevamente A que se apoderen De la plaza Las familias Que vengan con los niños La esposa El padre Que vengan con los abuelos Que la familia Se instale Y disfrute Porque no hay que Remontarse a la historia Hace mucho tiempo atrás Para saber que Siempre los bailables En Biguña se pagaban Y nosotros hicimos Un quiebre Desde el año 2014 Dijimos Los bailes no se pagan más Los bailes son gratuitos Al interior de la plaza Y bueno Mientras los años Que he sido alcalde Hemos mantenido Esa situación Desde el año 2014 Y pretendemos Mantenerla Durante muchos años más Bueno alcalde Ya entramos La semana clave Y después seguimos Con el corso Sí claro El corso El día 23 Y bueno El 22 También que obviamente Es el aniversario De nuestra comuna De Biguña 199 años Estamos pura fiesta Estamos a un año De cumplir el bicentenario Y bueno Eso precisamente Le quería contar al alcalde Cómo esté Biguña Allá un año De cumplir Estos 200 años En qué pie está En cuanto a las relaciones A proyectos A avances De desarrollo Yo lo veo muy bien A Biguña Lo veo como una comuna Voy a hablar de los avances Pero fundamentalmente Una comuna Que se quiera a sí misma Que su gente se quiera Que se siente orgulloso De la comuna En qué vive Creo que eso Ya es lo más relevante Creo que El de carácter cultural Que un día Llenemos La Casa de la Cultura Con Entre comillas Artistas más alternativos Y con los artistas locales Que se llene Y que la gente En ese espacio íntimo Lo disfrute Creo que es un tremendo avance Creo que es un avance Traer a Roberto Bravo Y que se llene La No, no La La iglesia Y es decir la capilla Que ahí no encontrará el concepto La iglesia La parroquia Que se llene de gente Que esté repleta De gente que está mirando A Roberto Bravo Y al tremendo Juan Estai Me parece una gran noticia Que venga a ver a Tito Feltrán No sé 1500 2000 personas Música clásica Tres tenores Y que la gente se vaya Flotando en el aire Prácticamente De alegría De haber tenido la oportunidad De escuchar estas voces privilegiadas Significa que en Vicuña Está algo cambiando Que el cambio profundo Que prometimos Fue de verdad Que si es verdad Que la ranchera Y la cumbia Siguen siendo Los estilos musicales Probablemente más queridos Por nuestra gente Y por cierto ¿Cómo nos va a ser queridos Si traemos los expositores más grandes? A lo mejor Si yo traigo a José Luis Perales Traigo a 10.000 personas También en la plaza Pero no está A nuestro alcance De traerlo Y cuando traemos A los mejores exponentes De música De cumbia Y de ranchera La verdad Que se nos repleta Pero le hemos hablado A todos los actores No solo A las grandes En mayoría Sino también A las grandes minorías Que también Tienen el legítimo derecho A poderlo disfrutar En términos de infraestructura Bueno De la mejor forma De la mejor forma Con un estadio Una comuna Una comuna Que efectivamente Ve la limpieza Y me dirá No Que es la quebrada Que es la línea Al tren Si es verdad Y tratamos de ir limpiando Pero no olvidar Que cada vez que limpiamos Hay inescrupulosos Que ensucian Y nosotros El aseo De nuestra comuna Es prácticamente Total De todos los días En diferentes horarios Y eso nos hace Una comuna Que en los medios de comunicación Aparece Entre todas las cualidades Como una comuna Limpia también Y que bueno Nos da la satisfacción Que nuestra gente Nos apoya En este tipo De iniciativas De limpieza Creo que el año Lo vamos a recibir De la mejor forma Creo que efectivamente Los proyectos Que se han ido materializando Dan respuesta A lo que nos habíamos comprometido Nosotros siempre establecimos De que el 2020 Y lo dije Un día 6 de diciembre En el gimnasio Techao Cuando asumí Que el 2020 Nosotros íbamos a tener La comuna 100% pavimentada La verdad Es que no hemos cumplido En el 100% Pero todavía nos queda Casi dos años Para poder materializar Esta tarea Y la cantidad De pavimento Que hemos colocado Por eso Con la urgencia Que yo cumplo mis palabras Cuando veo Que las autoridades Están un poquito Flojitas De los mismos recursos Nuestros De los mismos recursos Nuestros Hemos tomado La determinación De efectivamente De pavimentar Aquellos lugares Que creemos Que eran más urgentes No podemos pavimentarlos Todos Eso es imposible Pero podemos Efectivamente Hacer un esfuerzo En los más urgentes Y cuando Antes te hablaba De cancha Bueno No solamente La multicancha De la estación Va a existir Durante el año Vamos a construir Otras multicanchas Y vamos a construir Aparte del estadio Vamos a construir Con recursos propios Una cancha De fútbol Compacto sintético Y que eso Probablemente Ya va a estar funcionando Por ahí por el mes de junio Y que la juventud Y los deportistas Se van a dar cuenta Que nosotros Nos colocamos con todo En términos de Esta es una comuna Que lo integra todo Y por supuesto A nuestros deportistas También tenemos que hacer Está en proceso De licenciación Un mejoramiento A la multicancha De calingasta La construcción De una cancha De patinaje O sea Son muchos los proyectos Que se están realizando Viendo que efectivamente Están dando luz A aquellas necesidades Que tanto tiempo Estuvieron esperando Un concepto también Que el alcalde Que utilizó Al comienzo De su primera gestión Es que Vicuña Salía al mundo Y sin duda Lo ha hecho En diversos ámbitos Uno de ellos Precisamente Esta relación De integración Con San Juan Sabemos ya El lazo que existe De hecho Hace unos días Tuvimos Los 506K Aquí Lanzados desde Vicuña Y también con ganadores Desde Vicuña Ahora también Se está extendiendo Un poquito Ese lazo Hacia la provincia De Córdoba Obviamente Pensando en el desarrollo Turístico comercial De esta comuna Y también Porque no se lo De la región Que no me puedo Quedar tranquilo Hay muchas variables Que no manejamos La gente cree Que los alcaldes Manejamos todo Y que somos dueños De todo Y hacemos todo Lo que queremos hacer No es así Son muchas las limitancias De hecho Cuando se habla De que los municipios Somos gobiernos locales La verdad es que Poquito de gobierno local Porque no tenemos Recursos descentralizados Por lo cual Nos cuesta bastante Poder hacer las acciones Que muchas veces realizamos Pero cuando Cuando asumí ese día Dije que Vicuña Se abría al mundo Porque creía En el desarrollo Del turismo Sentía que habíamos Hecho poco o nada Y que podíamos Hacer mucho más Y que para eso Habría que abrir Abrir puertas Y cuando no se podían Puertas Por lo menos ventanas Y empezamos a avanzar Y hoy día Vicuña Es lo que es Una comuna turística Nuestra relación Nuestra relación con San Juan Es tremendamente importante Y ahí amalgamamos Algo que a lo mejor La gente dirá Bueno y el deporte Tiene que ver con el turismo Muchísimo Porque nosotros Hemos sido capaces Hoy día de hacer En su 29 edición Casi 30 años En su 29 edición Hemos logrado De que por primera vez La competencia De 506 kilómetros Donde corren 12 personas por equipo Alroba de 42 kilómetros Cada una de ellas Tenga la posibilidad Y la oportunidad De recorrer Nuestra comuna Y llegar efectivamente Hasta la provincia De San Juan Ahora esto es inédito Por primera vez Que parte en Vicuña Siempre había partido En Coquimbo Y La Serena ¿Por qué parte en Vicuña? Porque le damos Las garantías De organización Adecuada Y después de 29 años Tomaron la determinación De la corrida acá Y fue tanto Parece El impulso Que se le dio a esto Tanta la buena onda Diría alguien Que nosotros En esta oportunidad Por primera vez El año pasado Habíamos apoyado A un equipo Femenino Que tenía Una integrante local Una chica rosita Si no me equivoco Del mollo Del mollo Y bueno Ella vino Nos contó Y nosotros Le ayudamos Para que ellos Efectivamente Pudieran competir Este año Se nos acercó Un grupo de varones Que también Que ellos querían correr Por los colores de Vicuña Bueno Un cuento corto La competencia De mujeres Ganó Vicuña La competencia De hombres Ganó Vicuña Por primera vez En la historia No solamente La largada Es en Vicuña No solamente Gana local En esta oportunidad Si no Por primera vez Presentamos Dos equipos Y los dos Ganan Le ganamos A los argentinos Que tienen historia En maratón Que han ganado La mayor cantidad De las competencias De las competencias Este encuentro Lo organizaron ellos Y fíjate Que el resultado Es maravilloso Pero tú Lo tomabas Y me llevabas A Córdoba Claro Porque también Tuvo un periplo De hecho Había estado Anteriormente Invitado Con la figura De Gabriela Lo que es necesario Para poder crecer Nosotros El público De San Juan Lo tenemos Medianamente Caustivo Y yo creo Que ahí Nadie nos va a ir A competir No va a ir A otro país A competir A San Juan Porque son Limítrofes Nosotros Alguien me dirá Vinieron un poco Alcalde Es verdad Vinieron menos Que la otra vez Pero bueno Nosotros nos tocó Irnos por la ruta Y se veían Autos argentinos 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 Una gran cantidad De autos Que venían Lo encontrábamos En el camino Menos que antes Si Menos que antes Entre otras cosas Para explicarlo Muy someramente Porque cuando asume Alberto Fernández Así me lo indican Asume un país Que no tiene Las condiciones Para pagar Los créditos Internacionales Que tiene Y Alberto Fernández Presidente Está negociando Efectivamente El pago De estos créditos Y una de esas instancias Es recuperar La cantidad de dólares Que no salgan Del país Los dólares Por ende Le cobra una carga Impositiva De un 30% Aquellos que utilizan Por ejemplo La tarjeta de crédito Para viajar Al extranjero Entonces Para que no huyan Los dólares Como ellos lo han planteado Han colocado Esta carga Impositiva Lo que complica Efectivamente Que vengan acá Porque lo que tienen que hacer Es cambiar en efectivo Comprar En San Juan Comprar los pesos chilenos No hay mucha diferencia Los sanjuaninos No sufren mucho de esto Y venirse a Chile Pero en dólares No les conviene La operación En caso de San Juan Insisto Un público cautivo Que si es verdad Que disminuyó este año Por las razones De ambiente social De Chile Y también por Por el tema económico Porque hoy día Están en su economía Bastante mejorada En estos pocos meses Del nuevo presidente El tema es justamente Esta carga impositiva Por los dólares Y por otro lado Córdoba Que es el lugar a crecer Córdoba está alrededor De 11 horas De 11 horas De Vicuña En automóvil Nosotros lo sabemos Porque nos vamos En automóvil Me tocó manejar De ida y vuelta Y la verdad es que Más allá que agotador La verdad es que El paisaje es maravilloso Y que si es verdad Que uno se gasta Un día en viajar Y otro día en volver Porque tiene que dormir También la verdad es que Los tres días Que estuvimos allá Nos permitieron Efectivamente Poder hacer una sumatoria De reuniones Y actividades Que a mí me parecen Que son de primer nivel Una en Villa María Volver a recalcar El tremendo Que es la comuna Que está cerca De Córdoba Y que es con la que Nosotros tenemos Convenio y colaboración Con las dos A todo esto Tanto con Córdoba Como con Villa María Y la verdad es que El espectáculo Que se brinda ahí Es de primer nivel Huespe de honor Huespe de honor Mira Sí Gracias Me entregaron Un certificado Huespe de honor En Villa María Y bueno Obviamente lo valoro Lo agradezco Es un orgullo Que hayan sentido Que este alcalde Es alguien especial Y que tenían que darle Esta distinción La vamos a ir Tratar de enmarcar Porque la verdad Que me siento orgulloso De ello Y lo que decía Bueno en Villa María Es un tremendo espectáculo Pero no solamente El espectáculo Era motivo de nuestro interés Tuvimos varias reuniones Nos reunimos en AERCA Que es la agrupación De empresarios De Villa María Esta agrupación De empresarios La verdad Que tiene 50 organizaciones Que están adheridas A ello No 50 empresas Sino 50 organizaciones Agrupaciones Sindicatos Asociaciones Que están adheridas A ello Y por ende Representan No sé Porcentaje importante 20 mil personas 10 mil personas Que son empresarios Y la verdad Que fue súper positiva Y de ahí nació La idea De hacer un encuentro El día 7, 8 y 9 De abril En la comuna de Vicuña Ellos quedaron fascinados Con lo que han escuchado De Vicuña Con lo que les he mostrado Y quieren hacer negocio Aquí en Vicuña Y es por eso Que van a venir En esa fecha Posteriormente Tuve reunión Con el consejo municipal Me acompañaron Tres concejales De la comuna Estuvimos reunidos Con la mayoría De los concejales De Villamaría Con su alcalde suplente Porque el alcalde titular Ha sido nombrado Para que lo entendamos Nosotros Tiene otro nombre Pero subsecretario De obras públicas A nivel nacional O sea La segunda autoridad Del país En obras públicas Y él pidió permiso Durante 6 meses No sé si va a ordenar Su cabeza Si se va a quedar Allá o acá No lo sé Tenemos harta cercanía Pero no me atreví A preguntarle Creo que esas cosas Son muy personales Martín Gil Martín Gil Sí Un tremendo líder De allá Que nos tiene mucho cariño Y la verdad Es que bueno Nos reunimos primero Con el consejo municipal Y el consejo municipal Claramente Se dio cuenta De lo que estamos haciendo Y también Se planteó la idea Que estaban en deuda Que ellos no habían venido Dije ok Vamos a organizar un evento En la misma fecha De los empresarios Que había indicado Y vamos a hacer algo importante Con la autoridad argentina También Posteriormente Vimos las instalaciones De todo el sector De Villamaría Las instalaciones De los parques Y todo eso Yo siempre he tenido temores Por ejemplo A las parrillas A las asaderas De instalarlas En los campos Porque puede significar Que al día de mañana Se puede escapar el fuego La abraza Y se puede quemar Bueno El peligro siempre existe Pero tal como Las asaderas Que tenemos En el parque Los pimientos Esto también tiene Un sistema similar Yo diría Era más pequeña Era más modesta Pero muy eficiente En términos de poder cuidar Que no ocurra Ningún accidente Con el fuego Vimos eso Vimos la forma Que enfrentan El tema Del medio ambiente El reciclaje La verdad Que hay un trabajo Muy bien hecho Villamaría Está dentro De las dos o tres Comunas De mejor situación Económica De Córdoba Tiene treinta y tantos Municipios Y es uno de los tres Que están en los primeros Tres lugares Junto a Córdoba Y la otra Municipio No recuerdo Y la verdad Que demuestran Que efectivamente Tiene una calidad De vida Tiene unas casas Tiene un paisaje Maravilloso Digno de Apreciar y disfrutar Después nos tuvimos En reunión Con Martín Gil En su calidad De subsecretario De obras públicas Y nos comprometimos A reunirnos Sea en Buenos Aires Sea en Vicuña Pero de reunirnos Porque efectivamente Es importante Por un lado De que si no se va a hacer El turno de Agua Negra Por lo menos avance En el tema De la pavimentación De los kilómetros faltantes Y se especa Que él puede resolver Y por otro lado También le dije Que era necesario Saber de visión De la autoridad argentina Qué es lo que ha pasado Con este túnel Y qué puede ocurrir En positivo Con el túnel Si se va a hacer No se va a hacer Y bueno Esos temas Que vamos a conversarlo Y posteriormente Probablemente Hacer un ampliado grande Para que la gente Lo pueda disfrutar Posteriormente Estuvo en Córdoba También con reuniones Empresarios Y autoridades Así es pues Estuvimos con Primero que nada El representante institucional De relaciones internacionales De la provincia De Córdoba De la provincia O sea algo que Las provincias Son independientes Allá Tienen recursos independientes Son federales De este país argentino Y la verdad Es un nombre muy importante Que ve las relaciones Internacionales Y avanzamos En varias líneas También le indicamos Que le íbamos a avisar De este encuentro Para que El gobierno Estuviera enterado Y se quería participar Pudiera participar De este encuentro Que se va a hacer En Vicuña Ya a esta altura Lo tenía claro Lo que iba a hacer Posteriormente Me reuní Con los empresarios Locales Fundamentalmente Turoperadores Empresarios Del área Efectivamente De la tecnología También estaban presentes Conversamos largo rato Hubo representantes Del municipio También de Córdoba Y bueno Concluimos Que tenían que venir Ellos también Para poder Materializar Estos negocios Que nosotros creemos Que se pueden implementar En nuestra comuna Y poder dar más trabajo A nuestra gente Posterior a eso Fue a la una La primera reunión Fue a las nueve La segunda a las once La tercera a la una A la una de la tarde Tuvimos reunión Con los empresarios Del Del área De restaurante Y hotelero El restaurante Y hotelero Fueron los que Trabajamos con ellos También El compromiso De venir También Ellos quieren invertir En Chile Quieren invertir En la comuna De Vicuña Particularmente Y quieren hacer Este feedback De comunicación Nosotros vamos Y ustedes vienen Ustedes nos promocionan Y nosotros Los promocionamos Así que Eso anduvo muy bien Nosotros ya tenemos Una experiencia importante Con colocar la figura De Gabriela Mistral Durante todo un mes En Córdoba En un evento De carácter mundial Que hace la Real Academia De la lengua E inclusive Colocar estos Posaplatos En todos los restaurantes En las cadenas Racionales más importantes De Córdoba Estudieron los posaplatos Con la figura De Gabriela Mistral Hablando En el Eclipse En el Eclipse En Vicuña Bueno Fue una publicidad Que logramos Junto a estos empresarios Del área gastronómica Y del área hotelera Posteriormente A las tres y media Nos juntamos Con empresarios Del área De la tecnología Y la verdad Es que también Nos abrieron los ojos Una gran cantidad De acciones Que se pueden hacer En términos Al apoyar el turismo En términos De la tecnología Después Alrededor de las seis Y la tarde Nos juntamos Con Alejandra Torres Alejandra Torres Una de las personas Más importantes En la Municipalidad De Córdoba Y la que Estoy seguro Que nos va a abrir Todas las puertas De la Municipalidad De Córdoba De hecho Hay una posibilidad Bueno Ella es una líder También En el área Internacional Y en tema feminista En todo Córdoba Córdoba es una comuna De un millón Setecientos mil habitantes No hay ninguna comuna En Chile Que tenga ese tamaño Y la verdad Que ella se comprometió A seguir trabajando Fuertemente Con el municipio De Vicuña Trabajar con las mujeres De Vicuña Y por ende Dentro del inserto De actividades Que vamos a hacer También vamos a tener Una actividad Para las mujeres En la fecha Que te indiqué Ella va a venir Y me dijo Que el intendente De Córdoba Estaba muy interesado Y que iba a hacer Los esfuerzos de venir Entonces ahí Le propuse Que firmara un convenio De colaboración Entre Córdoba Y Vicuña Porque en alguna oportunidad Cuando yo fui a Córdoba No tuve la autorización Del consejo Para hacerlo Y tuve que ir En mi calidad de presidente De la asociación De municipios De la región De Coquimbo Y en ese momento Firmé a nombre Del presidente De la asociación Y no pude firmar A nombre del municipio De Vicuña Y hoy día El intendente De Córdoba Si está interesado Más que ayer Inclusive De firmar este convenio Y él estaría En condiciones De venir a verme Venir aquí Desde Córdoba A Vicuña Para estampar Esta relación De amistad Y de trabajo Mancomunado Con el municipio Son hartas Actividades más Pero un poco Sintetizar Algunas De las acciones Que realizamos Queremos participar De un encuentro mundial Un foro Un foro mundial De gobiernos locales Entonces La verdad es que Que Vicuña Se sigue mostrando Al mundo Y sigue mostrando No solamente Que existimos Sino Gran capacidad Me quedo con las palabras De Alejandra Torre Después que yo expuse Sobre lo que estábamos Haciendo en el turismo En Vicuña Ella dijo Si nosotros Hiciéramos eso Con todo lo que tenemos Por Dios Que Córdoba Y la provincia completa Sería Completamente turística Como son ustedes Ellos tienen muchísimo Tienen hotelería Tienen aeropuerto Bueno Tienen todo Para hacer las cosas bien Y yo les contaba Desde Vicuña Y desde Chile Poco se sabe de Córdoba Siendo un lugar Maravilloso Para ir a visitar ¿El sur nuestro? Hay sectores como el sur La alta cumbre Son muy similares Al sur nuestro Y con la belleza De una ciudad Patrimonial Jesuita Bueno La verdad es que Es muy 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 bonito Esa ciudad Y creo que si logramos Seguir vinculando Nuestra relación A un municipio Tan grande como eso La verdad es que Lo único que ganamos Somos nosotros Bueno alcalde Todo ese tipo de acciones Obviamente atraen Gente a nuestra Comuna de Vicuña Y para ir cerrando Esta conversación En el Kina TV Hemos visto La gran afluencia De público Visitante Que hemos tenido Durante especialmente Este mes de febrero Lo vemos en la carretera En el puente fiscal En el centro de Vicuña Donde no hay que estacionarse Pero también La precaución Al respecto De la conducción Hemos tenido Algunos accidentes En el mes de enero Tuvimos algunos Fatales incluso Pero por lo mismo El cuidado Y también El llamado nuevamente A la vialidad Que respalde Lo que es la seguridad De lo que es esta ruta Que se pongan las pilas Pero mira Para cerrar el tema Me quedo por mencionar Que cuando ellos vengan Probablemente Entre autoridad Y líderes femeninos Y líderes de empresarios A lo menos Vamos a tener 100 personas Una semana previa A la semana santa Ni siquiera la semana santa Los días previos A la semana santa Donde la ocupación Hotelera es baja O sea Ese tipo de acciones Como el encuentro de salud Que tuvimos Hace una semana atrás Y otro encuentro Van haciendo En nuestra comuna Una comuna Que se va sustentando En el tiempo Y los restaurantes No tienen que abrir Una vez a la semana O tienen que abrir Solamente 3 meses al año Sino que se pueden Mantener abiertos Durante todo el año Por eso trabajamos Duramente en esta línea Porque es la que creemos Evidentemente Que la gestión vehicular También trae problemas Y nosotros Bueno ahí Hacemos responsables A quienes No son responsables Y no me he cansado De decirlo Porque ya estoy cansado De No estoy cansado De decirlo Pero estoy cansado De que ocurran Hechos de muerte O accidentes graves Producto de que En la ruta 41 Hoy día en la ruta Profundamente insegura Donde las autoridades No han hecho su trabajo No se le ha hecho Mantención a la ruta No se le han colocado Nueva señal ética No se le han colocado Alerta Estafiguradora O sea La verdad es que Se ha dejado de hacer Y aquellos Que dejan de hacer Evidentemente Que están cometiendo Un pecado muy grande Porque Bueno Tenemos muchos accidentes Y algunos Como decías en enero Lamentablemente Con pérdidas fatales Entonces Ojalá que las autoridades Reaccionen Nosotros Ya en el mes de mayo Tenemos una reunión Con el gobierno regional La cual yo he pedido Es ser recibido Por los consejeros regionales Para que hagamos fuerza Para que despierten La autoridad De la Seremia De Obras Públicas La edición de Vialidad Que claramente Están haciendo Un pésimo trabajo Porque nunca Nosotros hemos tenido Visita de este nivel Muchísimas más Inclusive Porque este año Nosotros nos hemos Sobrepuesto Una situación país Y hemos traído Muchísima gente A nuestra comuna Pero menos que Otro año tal vez Y eso los empresarios Lo tienen más claro Así y todo Han habido Muchos más accidentes Y nosotros tenemos Estadística Tal vez en el próximo programa La traemos acá Una estadística Con todos los accidentes Del año Que comparados Con los del año pasado Ya estamos iguales Y estamos recién Entrando al mes de febrero No llegamos a la quincena De febrero Y ya estamos prácticamente Iguales en la misma cantidad De 365 días Del año Hoy día la tenemos Nada menos A que en el rol De 45 días Esto es barbárico Es horrible Lo que está ocurriendo Y efectivamente Espero que Que la gente conduzca Con mayor precaución Pero también que Nuestra autoridad Haga su trabajo El local Estamos llegando ya Al final de este Vicuña al día Le agradecemos a la gente Su sintonía habitual Para saber lo que está pasando En nuestra comuna De Vicuña Agradecer también De estar en este espacio Compartiendo Muy satisfecho De estar conversando De lo que sucede En nuestra comuna De Vicuña Junto a la primera Autoridad Comunal Será hasta la próxima semana Que será nuestro Fin de semana aniversario 199 años De Vicuña Que maravilla 199 años Por Dios Y nos vamos poniendo viejo Hable por usted Y se quita Eso Será hasta la próxima semana En un nuevo Vicuña Al día Chao chao Hemos llegado al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias Gracias Gracias.